La reunión ha sido muy buena, hay una charla abierta, hay muy buena predisposición de las partes y yo creo que eso lo han valorizado. También hay una realidad, venimos saliendo de un proceso eleccionario donde claramente la ciudadanía ha marcado cuál es su predisposición a acompañar este proyecto político. Entonces a partir de ahí me parece que todos tenemos que mirar hacia adentro, tratar de zanjar algunas cuestiones del pasado y empezar a avanzar en los temas que le están interesando a todos los argentinos. El lanzamiento del plan agroalimentario creo que es fundamental. La organización nos ha planteado que quiere volver a participar, a sentarse en la conformación de las políticas y en trabajar territorialmente dentro del plan agroalimentario. Para nosotros bienvenido que todos los sectores entiendan que este es un plan que ahora hay que volcarlo en lo territorial, hay que hacerlo efectivo y a partir de ahí yo creo que también se abre una nueva etapa en la relación. Hay que restablecer una confianza que se perdió hace tiempo y esa confianza hay que trabajarla todos los días en los distintos temas que vamos a ir llevando adelante. Nosotros defendemos los intereses del pueblo, los intereses de la nación, los intereses de la mesa de todos los argentinos, por sobre todas las cosas. Creo que después se mezclaron cuestiones que tienen que ver más con la política que con las cuestiones sectoriales. Y me parece que si queremos volver a reencauzar esta relación, tenemos que sacar las cuestiones sectoriales de lado para ponerlas sobre la mesa, discutir la solución de los problemas y las cuestiones políticas y ideológicas deberán discutirse en otro ámbito. Vine a ofrecer nuestra colaboración en una nueva gestión de gobierno como la que hay, nueva gestión también en el Ministerio, a ofrecer nuestra colaboración para analizar los problemas que hacen a la coyuntura de los problemas que tiene el productor agropecuario hoy y que hacen también a una mirada con faros largos, diríamos, cuáles son los medios que podemos acordar para alcanzar las metas del PEA, el plan estratégico agroalimentario que compartimos plenamente por el bien del país y del sector. Los temas inmediatos son los temas de la comercialización, fundamentalmente el problema que aqueja a los productores de trigo, que se avecina en el tema maíz, como se viene repitiendo hace varios años, y los temas de comercialización en general, estas trabas a la exportación, trabas a la comercialización, y hemos encontrado, así como nosotros brindamos también la apertura suficiente como para no recluirnos en posiciones ideologizadas, hemos encontrado también de parte del Ministerio una voluntad de solucionar problemas. Hablamos también del tema de una reforma impositiva integral, cuando hablábamos de temas un poco más a largo plazo, de sentarnos a analizar una reforma que no impida recaudar al Estado, pero que sí sea de una aplicación más justa que el sistema de la retención que tenemos hoy. Con respecto a la ley de tierras, manifestamos nuestro interés, dado que ya es una ley que está en vías de promulgación, no sé si ha sido promulgada ayer, y que debe darse una reglamentación y adaptarse a las características de cada región y cada provincia, nuestro interés en participar en la confección de esas reglamentaciones para, con nuestro conocimiento territorial de cada zona, poder contribuir a que sea aplicada de la manera más ajustada a las necesidades regionales posibles.